Muy buenos días, estimados, estimadas compañeras y compañeros de los medios, gracias por estar aquí en esta conferencia de prensa sobre el tema ACTA, que es un tema que comentaba yo con mis compañeros que hoy están aquí conmigo. Parecería en algún momento que era un tema ya agotado en nuestro país, en la política pública de nuestro país. Sin embargo, México es un país lleno de sorpresas y como ustedes saben muy bien, la semana pasada el gobierno de México decidió firmar el acuerdo del tratado comercial antifalsificación denominado ACTA. Por esa razón, quienes hoy nos reunimos acá, queremos dar no solamente nuestras opiniones, sino también comentar a partir de la labor legislativa, pero también de la labor social y sobre todo en las redes, qué y cuáles son los caminos a seguir. El acuerdo a que el Senado de la República llegó en septiembre de 2011 de no ratificación al tratado comercial ACTA, por todas sus implicaciones, y por supuesto solicitar a los siguientes legisladores sostener este acuerdo. Yo quisiera, por la importancia de las personas que están el día de hoy aquí conmigo, pedirles que se presenten personalmente a cada quien, para que ustedes tengan una idea de la, no solamente de la pluralidad, sino también de lo amplio de quienes hoy están aquí con nosotros. Le pediría entonces a Emilio que comenzara con la presentación de todos los que estamos aquí. Y empresario dedicado a la integración de servicios en Internet por más de 15 años, y participante de la AMESOL, la Asociación Mexicana Empresarial en Software. Muchas gracias. Yo soy Oscar Muldragón, soy emprendedor de Internet también por más de 15 años. Soy Daniel Gershenson, soy emprendedor social, mi cuenta en Twitter, como mis dos colegas que se acaban de presentar, somos tuiteros, participantes activos en redes sociales, mi cuenta en Twitter es arroba al consumidor. Y bueno, pues, paso el micrófono a Chucho. Soy Jesús Roles Malof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de propuesta cívica y defensor de la libertad de Internet. Le paso acá atrás el micrófono. Soy Luis Hernando García, soy abogado en Derechos Humanos. Soy Rogelio Garza, director general de la Canieti, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnología de Información. ¿Qué tal? Soy José Luis Chiquete, tesorero de la Asociación Mexicana de Empresarios de Software Libre y de la rama de medios interactivos de Canacinta. Buenos días, yo soy López Sánchez, soy catedrático de la UNAM y tengo una presentación también de la integridad de USAID, BUSO, Chiqui, BUSOCA. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Gonzalo Rofón y soy director de análisis de Competitive Intelligence Union. Gracias Ernesto Piedras, parte del equipo de Competitive Intelligence Union, donde analizamos mercados y regulación de telecomunicaciones. Desde la plataforma y el grupo de la misma E, hacemos análisis de industrias culturales y creativas. Y personalmente soy académico de ITAM desde 1997, de la UDG desde hace 6 años y de la UNAB desde hace 2 años. Julio César Vega, director general de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI. Carlos Patiño, secretario técnico de la Comisión de Acceso Digital de la Cámara de Reputados. ¿Qué tal? Buenos días, Javier Allard, director general de AMITI, Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información. ¿Qué tal? Soy Luis García, director general de Competitive Latinoamérica. Soy empresario y nos dedicamos a ayudar a los sectores de gobierno a hacer planes país para el desarrollo del sector de tecnologías. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Antonio Martínez Velázquez y soy oficial de comunicación de artículo 19 para México. Pues como ustedes ven, compañeras y compañeros de los medios, la mesa de hoy es muy amplia. Quienes hoy me acompañan son empresarios de las ramas de las tecnologías de información y comunicación, son activistas sociales, son académicos, son defensores de derechos humanos, que finalmente habían estado con nosotros en todos los foros o la mayoría de los foros que el grupo de trabajo sobre ACTA realizó durante prácticamente todo el año 2011 y que, como ya les comenté, había llegado a la conclusión a solicitarle al gobierno federal mexicano la no ratificación, más bien la no firma del acuerdo comercial y que en su momento el Senado de la República no ratificaría de ser firmado este acuerdo. Sin embargo, la semana pasada, el embajador de México en Japón, como representante del gobierno de México, firmó, signó el tratado comercial antifalsificación ACTA y con ello generó, obviamente, los compromisos que nuestro país está planteando dentro del propio acuerdo. Obviamente, esta firma no tendrá validez jurídica, al menos en términos de la legislación mexicana, hasta que sea ratificada por el Senado de la República. La firma del tratado comercial ACTA, en estas fechas, ya cuando la legislatura actual, la 61 legislatura, está por salir, estamos a prácticamente un mes y días de terminar nuestra gestión y en el inicio de la próxima legislatura, a su servidor, y lo he dicho en diferentes medios, les suena algo así como tener una carta de negociación con la siguiente legislatura para poder al menos resolver temas de la agenda. El gobierno decidió firmar ACTA partiendo de dos principios clásicos. El primero de ellos es, ni los veo ni los oigo, porque ni vio ni oyó a quienes habíamos participado en las discusiones, no solamente dentro del Senado, sino fuera de él, y ni vio ni oyó al Senado de la República. Y el otro principio que quiere partir es ACTA dada, ni Dios la quita. Pero evidentemente, también ese principio puede ser desechado en la medida en que todavía el Senado de la República es quien debe ratificar o no dicho acuerdo. Pero es evidente que el gobierno trata, porque así lo ha dicho el presidente del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, trata de reabrir el debate para, supuestamente, y eso es muy claro, pues darle una viabilidad social al proyecto de ACTA a partir del encubrimiento de la lucha en contra de la piratería. Yo solamente, y antes de pasar la palabra a ustedes, si tienen alguna pregunta, o algunos de mis compañeros, quisiera leerles tres renglones de un párrafo del artículo 27 de este tratado comercial, que es el que ha generado más polémica, no solamente en México, sino en otras partes del mundo, donde también, hago el paréntesis, ha sido rechazado, sobre todo en el Parlamento Europeo. El párrafo 4 del artículo 27, que es el artículo denominado Observancia en el Entorno Digital, dice lo siguiente. Una parte podrá establecer, conforme a sus leyes y reglamentos, que sus autoridades competentes, autoridad competente, están facultadas para ordenar a un proveedor de servicios en línea que divulgue de forma expedita al titular de los derechos, es decir, al titular de los derechos de autor de alguna imagen, de alguna obra, video, música, etcétera, etcétera, información suficiente para identificar a un suscriptor cuya cuenta se presume, ahí el asunto de presunción, se presume, dice, no que se compruebe, dice, se presume, fue utilizada para cometer una infracción cuando dicho titular de los derechos haya presentado una reclamación con suficiente fundamento jurídico. Entonces, ustedes se deben de imaginar que en este país, que es un país de presuntos culpables, donde todos somos presuntos culpables de algún delito, cuando a la autoridad se le ocurre, entonces es evidente que el uso de alguna obra que tenga derechos de autor registrados, el titular o con el pretexto de que el titular está reclamando, es probable que nuestra información, nuestra información de la cuenta de usuarios y demás sea proporcionada a ese titular. Entonces, esto es solamente un tema que aparece dentro de este párrafo, pero que darán cuenta de lo profundo que es una situación de esta naturaleza y cómo atenta en contra del régimen de libertades, no solamente contra el régimen de libertad en Internet, sino contra el régimen de libertades que tenemos en nuestro país. Por esa razón, el día de hoy, nosotros, el senador Carlos Sotelo, del Partido de la Revolución Democrática, la senadora Beatriz Zavala, del Partido de Acción Nacional, y el diputado Rodrigo Pérez Alonso, del Partido Verde Ecologista de México, quienes tuvimos una participación activa en los grupos de trabajo sobre ACTA en el año 2011, presentaremos un punto de acuerdo solicitando tres cosas al gobierno mexicano. Es, en primer lugar, la Comisión Permanente, lo plantearemos a la Comisión Permanente, rechaza enérgicamente la firma por parte del Ejecutivo Federal del Acuerdo de Antifalsificación ACTA, en virtud de que no se respetó lo dispuesto por la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en materia económica, se ignoraron las conclusiones aprobadas por el Senado de la República, el 6 de septiembre de 2011, y por qué se trata de un acuerdo, como nosotros lo demostramos en estos trabajos, que vulnera el orden jurídico nacional y los derechos humanos de los mexicanos. Segundo, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, a que realice las gestiones necesarias, a fin de que, en brevedad, sea retirada la firma del Acuerdo Comercial Antifalsificación ACTA. Tercero, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, cita a comparecer a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Embajadora Patricia Espinosa Cantellano, y al Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba, para que informen a esta soberanía, las razones por las cuales el Ejecutivo Federal decidió suscribir el Acuerdo Comercial Antifalsificación ACTA, los términos en los que lo firmó, así como el texto definitivo del mismo. Este es el punto de acuerdo que presentaremos el día de hoy a la Comisión Permanente, y esperamos que en el transcurso de esta semana le dé curso para que pueda ser enviado el exhorto al Gobierno Federal en la próxima semana. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna cosa que comentar. Jesús Robles Malof. Muchas gracias. Soy Jesús Robles Malof, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos. Quisiera decir que desde el punto de vista de los derechos humanos, la firma del Tratado ACTA contraviene la más elemental protección de los derechos humanos, contraviene también nuestra Constitución, los tratados internacionales, y también el discurso internacional de México ante los órganos internacionales. También las más recientes disposiciones aprobadas en este Congreso, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, y la recién aprobada Ley para la Protección de las Personas que Defienden los Derechos Humanos y los Periodistas, precisamente porque el tratado contiene disposiciones que permitirán de ser aplicadas la persecución, o permitirían eventualmente la persecución de las personas que defienden los derechos humanos, que se dedican al periodismo, y eventualmente de cualquier persona que ejerza su libertad de expresión en Internet. La razón principal por la que el Parlamento Europeo rechazó la firma de ACTA algunos días antes de que México firmara en Japón el tratado, tiene que ver precisamente porque el tratado contiene disposiciones ambiguas. La configuración de disposiciones ambiguas en un tratado que aplicaría en una legislación secundaria a Internet en México, tendría, como lo vimos ya en algunos casos en México, y paso a explicar, la ejecución o la atribución a autoridades de facultades amplias de persecución de la libertad de expresión. Y me explico. Cuando los tipos penales, en el caso del Código Penal, o las facultades amplias a las autoridades, se quedan escritas en la legislación, las autoridades actúan de manera arbitraria. Y este fue el caso, todos recordaremos, y aquí de manera principal el senador Castellón y algunos otros senadores lo vivieron, del caso de los tuiteros terroristas de Veracruz. Precisamente, el Código Penal del Estado de Veracruz, tal y como está redactado actualmente, y tal y como las reformas que impulsó el Gobierno de Veracruz que establecen, son tipos penales expansivos. Es decir, tipos penales que contienen disposiciones ambiguas. Este es el principal argumento que el Parlamento Europeo tuvo para rechazar la firma de acta, y este es uno de los principales argumentos por los que, desde el punto de vista de derechos humanos, este tratado se debe rechazar. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México señala, precisamente, como una de las recomendaciones elaboradas en 2011 para el Gobierno mexicano, la eliminación de estas disposiciones, porque son un peligro para la libertad de expresión y para la defensa de los derechos humanos. Concluyo, pues, diciendo que es un contrasentido total que México haya avanzado en la eliminación progresiva de estas disposiciones expansivas que dan a las autoridades un amplio margen donde la arbitrariedad y el autoritarismo se puede gestar, y ahora, en contrasentido a esta tendencia, el Gobierno mexicano las pretende introducir a través de acta. Actualmente, en la Suprema Corte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encuentra litigando la famosa Ley Duarte, esta reforma de la que hablaba el Código Penal de Veracruz, por lo tanto, no existe una justificación en el contexto actual de los derechos humanos para que México suscriba este tratado. Gracias. Gracias. Bueno, Felipe Sánchez, de la Facultad de Derecho de la UNAM y de Internet Society México. Después de la explicación que nos dio Jesús sobre derechos humanos, yo quisiera abundar un poco sobre el tema de la propiedad intelectual como tema legal. Me parece que sí hay un problema que resolver. Estamos en tiempos en los que la tecnología ha revolucionado la forma en la que se producen y se consumen obras. Sí tenemos un problema que resolver, insisto, hay que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que el marco legal que tenemos es perfectible. Es decir, me parece que la firma del acta por parte del Estado mexicano, aparte de tener este tinte de autoritarismo por haber ignorado todo lo que se hizo en torno al grupo de trabajo, etcétera, está mal enfocado. Creo que el Estado mexicano debería estar pensando en sentar a todos los involucrados e impulsar iniciativas consensadas en donde efectivamente se proteja el derecho de autor, donde se proteja la propiedad industrial, donde se fomente la creatividad, pero que también se proteja a los derechos de las personas y de los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces, alternativas hay muchas. Pensemos a lo mejor en una iniciativa que tenga por objeto cumplir con este mandato constitucional que tiene el Estado mexicano de proporcionar acceso a la educación, a la cultura, a la información. ¿Cómo lo podemos hacer? No sé, se me ocurre tal vez una partida presupuestal anual en el que se destine el pago directamente a las sociedades de gestión colectiva, justamente para que se logre este equilibrio. Hay que recordar que las leyes de propiedad intelectual surgen como un equilibrador entre quienes crean y entre quienes producen. Hoy ese equilibrio está roto. Hoy, nuevamente, quienes producen, quienes tienen los medios de producción y distribución, predominan por encima de los creadores. Los creadores, desafortunadamente, son los que menos beneficio tienen con leyes como las que actualmente están vigentes. Y en este sentido, me parece que sí deberíamos estar preocupados por proteger mejor a nuestros creadores, por proteger, obviamente, a la ciudadanía en general y buscar estas alternativas que resuelvan el problema de legalidad en cuanto al uso y acceso de contenidos no solo en Internet, sino en medios analógicos. y también ver qué iniciativas que puedan poner en peligro, dado el lenguaje ambiguo que manejan derechos como acceso a la salud y a medicamentos económicos, pues tampoco están en la trayectoria de un mejor país hacia el que creo que todos aspiramos. Entonces, sí, creo que el exhorto sería hacia la legislatura que está por entrar en septiembre de este año para que, pues, hagamos un trabajo conjunto, nos sumemos, que nos tomen en cuenta y que sentemos a todos los que pudieran verse afectados o beneficiados en un momento dado con este tipo de iniciativas e impulsemos una legislación adaptada a las necesidades de nuestro país y que logre el consenso de todos los que intervenimos en este ecosistema. Gracias. Gracias. Gracias a León Felipe Sánchez. Vamos a pasar también a... Antonio Martínez Velázquez de la asociación Artículo 19. El día de hoy, como asociación, lanzamos un posicionamiento que refrenda el análisis legal que hicimos llegar al Senado durante los grupos de trabajo. En este análisis legal, visto desde la óptica de la libertad de expresión, hacemos un análisis de todos y cada uno de los artículos de acta y concluimos que en distintas disposiciones como los artículos 8.1, 9.1, 25.3 y 23.4, se violentan, se violenta el derecho a la libertad de expresión, se configura un escenario de censura previa del Estado y en ese sentido rechazamos de manera categórica el acuerdo, como también lo hizo nuestra oficina en Londres con el Parlamento Europeo. Por otro lado, digamos, entendemos que el Internet es una posibilidad para los ciudadanos y para los periodistas puedan expresarse e informar de mejor manera a la ciudadanía y desde luego garantizar el derecho a la información y de libre expresión. Este año, o en los últimos años, hay 72 periodistas asesinados en México, 72 periodistas asesinados por el ejercicio y el ejercicio de su trabajo. Hay 11 desplazamientos forzosos este año de periodistas que no pueden hacer su trabajo por cuestiones de violencia. tenemos en el diagnóstico que presentamos que más de la mitad de las violaciones en contra de los periodistas son hechas por el Estado, es decir, por funcionarios públicos, locales y estatales y federales y en este contexto debemos garantizar que Internet siga siendo no solamente libre, sino que no esté vigilado y que dé protección si bien precaria pero sí protección de informar a los periodistas. En ese sentido, artículo 19 nos pronunciamos desde luego por un Internet libre y neutral en el tema de la piratería lo entendemos como un problema de mercado y no como un problema de leyes donde hay que zanjar las desigualdades de mercado que tienen que ver con los bajos ingresos versus el acceso tan caro a los bienes culturales como el cine y la música y por el otro lado nos pronunciamos desde luego en contradacta y nos sumamos a las voces que exigen transparencia en las intenciones de la firma pese al rechazo y apoyamos el diálogo y construcción de una alternativa donde participe en la mayor pluralidad transparencia y apertura todos los actores involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias senador muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos ven dentro de la industria de la internet y tecnologías de información y comunicaciones debemos reiterar que en todo momento estaremos en contra de la piratería de cualquier ilícito que se cometa en la red sin embargo tenemos que hacer una reflexión muy profunda de la situación actual de nuestro país en estos temas. Somos apenas 40.6 millones de mexicanos conectados es decir apenas 33% de tasa de penetración comparado con el promedio de 50% de los posibles socios comerciales dentro de ACTA. Hacemos apenas una quinta parte del comercio electrónico que se hace en latitudes como por ejemplo en Brasil ni siquiera en Latinoamérica somos punteros en este tema. No tenemos todavía ni siquiera un registro de las universidades e instituciones de educación que están conectadas a internet y con qué velocidades y mucho menos de aquellas instituciones de salud. Esa es la realidad de nuestro país y por eso mismo exhortamos a el gobierno federal a recapacitar en este acuerdo y las dificultades que traería para la penetración de internet en nuestro país. Les quiero dejar algunas reflexiones de lo que pasaría en caso de que este acuerdo llegara a ratificarse por el Senado de la República cosa que esperemos desde luego no se haga y en específico como ya se mencionó el artículo 27. Estaríamos hablando de incremento en las obligaciones y por consiguiente en los costos de los proveedores de servicios de internet que se verían traducidos ya sea en el costo a los usuarios de la conexión o bien en una distorsión de competencia en el mercado. Esto también aplica no solamente para los ciudadanos y personas físicas sino también para los comercios micro y pequeñas empresas que están conectados o pretenden conectarse a internet. Por otra parte ya hablábamos en esta mesa con relación a la vulneración de derechos humanos de las comunicaciones privadas a los riesgos de censura y de limitantes de libertad de expresión y también como país tendríamos el riesgo de seguir fomentando la desconfianza que existe en los medios en el medio de internet. De estos 40.6 millones de mexicanos que estamos conectados solamente una tercera parte se puede catalogar como un usuario común es decir como un usuario con diversas actividades en la red y lo que nos manifiestan los usuarios de internet en México es que aquellos que no son heavy users es que no lo son por el hecho de la desconfianza una desconfianza en muchos casos infundada pero que con instrumentos como este de acta tendrían plena justificación porque efectivamente estarían vulnerando derechos que hoy día están consagrados en nuestra carta magna. Además de eso tendríamos como ya también se platicó en su momento en el Senado tendríamos el riesgo de seguir ampliando la brecha digital que existe actualmente en nuestro país nuestra obligación es cerrar esa brecha digital y con acuerdos como este estaríamos no solamente parando este cierre de la brecha digital sino ampliándolo. Por estas razones nosotros reiteramos en este México de sorpresas pero también de absurdos y de sinsentidos que la industria de internet debe de seguir creciendo en nuestro país para colocar a nuestro país de lleno en la sociedad de la información y del conocimiento. No estamos en favor de la piratería y nunca lo estaremos ni tampoco de ningún ilícito que se cometa en la red pero tampoco estamos en favor de ningún tipo de medida arcaica y anacrónica que eventualmente pretenda aplicarse en nuestro entorno digital. Por eso nosotros nos manifestamos en contra al menos de la ratificación en la parte del artículo 27 de este tratado y reiteramos nuestro compromiso de diálogo con los usuarios y con la industria del país así como con las autoridades. Muchísimas gracias. Gracias Ernesto Piedras gracias por la invitación senador Castellón gracias a todos los amigos otra vez porque ya habíamos estado trabajando muchas horas aquí tú dijiste senador que parece una actitud de ni los veo ni los oigo me preocuparía que a eso se le agregara ni los entiendo o no me interesa pero fue un caso omiso me preocupa porque es responsabilidad del estado empiezo hablando de temas legales pero remato hablando como economista que soy responsabilidad del estado no solo de gobierno no nos confundamos con el calendario político promover el desarrollo integral y desarrollo integral crecimiento económico y bienestar y a todas luces combinan aquí los elementos que se han planteado uno nos viene bien tener mayor legalidad pero lo que no se justifica y eso quedó claro desde aquellas largas y repetidas sesiones que tuvimos en meses pasados no se justifica desde ninguna óptica desconectar a nadie ya nos comentó a MIPSI como hay 40 millones de internautas pero y los otros 75 millones en donde están y si esa conectividad ha quedado claro hoy más que nunca y esto va increchendo significa derechos culturales derechos económicos derechos educativos derechos laborales derechos políticos nuestras recientes elecciones no hubieran sido las mismas sin estas multifacetas de la conectividad tenemos 75 millones de mexicanos excluidos de una parte de esos derechos entonces si queremos acceder a ese desarrollo integral que es más crecimiento económico y más bienestar la ruta no es desconectar a este país de por sí ya de origen desconectado también se ha dicho sobre la mesa nuestra cultura y nuestra creatividad si los vemos como sector de actividad económica contribuyen con el 7% del producto interno bruto al país se pueden constituir como el cuarto sector de actividad económica empatado con el o muy cercano al turismo pero hay un problema ahí de inequidad y las redes y la conectividad está contribuyendo a una mayor equidad en la remuneración de todos esos creadores de todos esos generadores de contenidos simbólicos educativos culturales terminó diciendo que me sumo al pronunciamiento de que son tres esferas una en la que nos hace falta avanzar mucho que es la esfera de la legalidad en esto y en todos los temas tenemos que ser un país que observe más las reglas de la legalidad porque nos representan en términos económicos muy elevados costos de transacción de tener incertidumbre de operación económica punto número dos bajo ningún criterio se justifica la invasión a la privacidad de nuestras esferas digitales personales y de información por eso también hemos rechazado estos pronunciamientos de acta sopa o como se vaya a llamar porque esta va a ser una discusión no le quiero llamar batalla o guerra pero si una discusión permanente tan permanente como el cambio tecnológico y finalmente el gran objetivo lo podemos materializar en un indicador que es conectividad tenemos que garantizar que esos 75 millones de mexicanos que no están conectados lo estén y muy pronto porque si no se nos está convirtiendo en un creciente problema de inequidad educativa de seguridad de oportunidades y con todo del desarrollo integral que debe promover el gobierno pero no solo el gobierno el estado y en esta ocasión con esa firma que tuvieron desde Japón por acta el gobierno actuó en contra del desarrollo integral que es uno de sus principales mandatos constitucionales gracias muchas gracias si no tenemos alguna otra participación Emilio muchísimas gracias voy a tratar de ser lo más breve posible pero me parece relevante el poder tener una voz o un comentario que por favor quienes nos hacen el favor de acompañarlos tomen la nota como a título personal o de ciudadano hemos escuchado las opiniones de expertos en diversas ramas relacionadas con la tecnología de privacidad propiedad intelectual derecho de autor sin embargo como un ciudadano y como usuario de internet exclusivamente como eso quiero resaltar varias cosas que son realmente preocupantes con respecto a la firma del tratado de acta la primera es justamente que hoy a los usuarios nos gusta compartir contenidos en internet contenidos propios y contenidos que encontramos en la red pero acta convierte esto de me gusta compartir en un acto criminal los usuarios de internet no estamos obligados en un momento dado a ir a pedir permiso a cada uno de los autores para poder compartir material porque además de hecho no estamos haciendo lucro del mismo estamos ejerciendo el derecho que tenemos a acceder al conocimiento y compartir ese mismo conocimiento esto viene a violentarlo directamente acta lo peor además es que es precisamente a la mayor población y a la que menos conocimiento tiene sobre el criminalísimo acto de compartir a quienes estarían haciendo justamente los directamente responsables otra cosa importante es que los usuarios los ciudadanos mexicanos con mucho gusto y en este caso con mucha insatisfacción al mismo tiempo de manera agridulce hemos descubierto la posibilidad de tener acceso y voz en el senado y en el congreso no solamente con los senadores sino también con diputados para poder hacer algo que sonaría muy obvio y muy lógico pero que gracias a las tecnologías de información hoy si entendemos como propio y es justamente la oportunidad de venir levantar nuestra voz y decirle a nuestros senadores o a nuestros legisladores que es lo que estamos y no de acuerdo la diferencia importante con el caso de acta es que en este caso no somos ciudadanos que estamos dedicándonos a cerrar las calles y a denostar con pancartas estamos entregando información precisa y documentada de cuáles serían las consecuencias graves a distintos ámbitos que hemos escuchado a lo largo de esta conferencia desde libertad de expresión hasta la posibilidad de tener acceso a herramientas de innovación y desarrollo herramientas que proporcionan en un cierto sentido un derecho igualitario a poder tener mejores oportunidades finalmente refrendar el hecho de que los ciudadanos ya no estamos dispuestos a dejar al ejecutivo federal actuar solo que estamos conscientes que tenemos al congreso y estamos muy conscientes de que haciéndolo de manera ordenada respetuosa pero sobre todo correctamente argumentada e informada podemos hacer llegar la voz que en este caso es de absoluto rechazo a la actitud que el ejecutivo en esta administración ha estado manejando porque en este caso si el ejecutivo no se ha dignado a escuchar ni a los expertos ni a la industria que apuntan alarmantemente los peligros que acta tendría pues evidentemente el último de la fila pero el primero en ser inculpado que es el ciudadano menos le ha importado al ejecutivo federal esta es la voz y el momento en el que querríamos decirle que nosotros si lo estamos viendo si lo estamos escuchando y si estamos preparados para continuar rechazando este tipo de atropellos a nuestros distintos tipos de libertades gracias por la invitación pues muchas gracias a quienes no sé si alguien más quisiera compartir algo compañeros de la mesa en caso de que no sea así yo les pediría a quienes tuvieran alguna pregunta de parte de los medios con todo gusto no solamente la puedo contestar yo sino también los expertos que están aquí conmigo entonces por favor si hay alguna pregunta un micrófono para ella gracias buen día Carolina Ruiz de 24 horas cuál es su opinión y si saben cuál es el estatus de la intención del gobierno por formar parte de las negociaciones del acuerdo estratégico transpacífico de asociación económica TPP por sus siglas en inglés y también si van a convocar un periodo extraordinario para poder discutir sobre este tema gracias al igual que en el tratado comercial acta el acuerdo transpacífico solamente lo conocemos por medio de la prensa no hay al menos en las comisiones donde yo participo y en el pleno del senado que terminó sus funciones en el último día de abril alguna información oficial al menos hasta donde yo sepa que el gobierno mexicano haya enviado para dar cuenta del acuerdo transpacífico yo esperaría que hubiera esa comunicación directamente ya a la presidencia del senado lo cual desconozco ¿sí? me estaba pidiendo sobre este tema solamente me gustaría adherir soy Luis Fernando García soy abogado en derechos humanos y escribo en un blog Human Rights Geek sobre escribo cosas sobre derechos humanos y tecnología e información precisamente el viernes pasado a partir de una solicitud de información que yo realicé preguntando sobre este tema la Secretaría de Economía confirmó que ha solicitado la entrada al acuerdo transpacífico y que se necesita un procedimiento particularmente de los Estados Unidos dentro de los Estados Unidos que dura alrededor de 90 días para confirmarse la entrada o sea la entrada de México la intención de México está ahí y falta la autorización por parte de Estados Unidos la cual el México incluso en el documento que se me envió confirma que se espera para el último trimestre de este año y bueno creo que solamente me gustaría agregar una cosa más además de acta y además el TPP también el acuerdo transpacífico que así se se abrevia carece de legitimidad democrática porque el acta fue deliberadamente sustraído de los organismos multilaterales que serían los idóneos para llevar a cabo este tipo de discusiones los cuales como la OMPI Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio los cuales poseen mecanismos para la participación plural de diversos actores fue sustraído de esos organismos multilaterales con la plena intención de mantenerlo en secreto y de evitar la participación de diversos actores y solamente representar una sola visión que es la visión de la observancia mucho más estricta de los derechos de propiedad intelectual a costa de los derechos fundamentales el TPP es lo mismo y creo que es una exigencia que también se le tiene que hacer al gobierno al ejecutivo que este tipo de temas deben de dejarse de discutir en acuerdos comerciales y tienen que empezar a discutirse en organismos multilaterales en donde se tomen en cuenta todas las visiones y no solamente las económicas de una élite y de un monopolio cultural pero bueno eso es lo que te puedo decir sobre el TPP y si necesitan la información la pondré disponible en mi blog o me pueden preguntar directamente Senador Castellón Fonseca Sí, solamente un comentario así alcalce así fue como nos enteramos de acta gracias a los usuarios de internet y a los ciudadanos que nos advirtieron sobre ello Adelante Hay ya algunas versiones periodísticas que dan cuenta de que se tenía que firmar el acta con una condicionante para que México entrara al ATT es una de las versiones que ha ocurrido estos días también que se firmara el acta para que México entrara al ATT ¿qué opinan de esto? De ser cierto supongo que por eso también van a comparecer el Secretario de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores Por supuesto por eso los queremos citar a comparecer porque si no todo entra en el marco de las especulaciones realmente a los legisladores nos sorprendió que el gobierno de la república haya firmado la semana pasada este tema y hubo varias especulaciones una de ellas era que lo había acordado en el G20 otra era que para poder distraer la atención de lo álgido que está el proceso postelectoral en México otra por supuesto y así también lo he sostenido de que le sirva como carta de negociación yo creo que sería una muy buena pregunta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía de ser citados por la Comisión Permanente Senador un poquito abundando en la hipótesis de usted de que es una carta de negociación ¿qué se ha negociado o qué se está negociando en estos momentos? ¿cómo está la correlación en el pues ya en la Comisión Permanente porque ya no va a haber periodo ordinario y una tercera pregunta si el acta permite que otra vez reviva la ley Sopa o esta se queda definitivamente congelada sí creo que es una buena prueba para la Comisión Permanente la aprobación o no de este exhorto que estamos presentando de este punto de acuerdo porque las condiciones políticas son diferentes a las de hace un año cuando la propia Comisión Permanente también de una manera unánime expresó su rechazo a la firma de acta y lo que es aún más la ratificación no dependerá ni de esta legislatura obviamente tampoco de la Comisión Permanente sino del nuevo Senado de ahí que nosotros estemos también haciendo un exhorto y que lo hemos estado haciendo por los diversos medios de a los futuros senadores acerca de su posición con respecto a acta sí me preocupa por varias razones en el caso de los legisladores de izquierda los legisladores electos han expresado su rechazo al acta algunos legisladores del PRI también alguno o dos legisladores los de acción nacional han comentado que la van a estudiar y no ha habido de parte también de 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 parte de de los legisladores electos del PRI alguna manifestación contundente de rechazo al acta eso me preocupa porque eso implica entonces que las condiciones de fuerza o las condiciones de la correlación de fuerzas al interior del Senado y con respecto a este tema pueden variar y en ese sentido pueden variar para que acepten o ratifiquen dicho acuerdo por esa razón también he llamado a que no solamente nos quedemos en el marco legislativo sino que también mantengamos la presión en las redes la presión incluso social a los legisladores electos para que tengan toda la información disponible y tengan también muy claro las consecuencias de firmar acta yo le agradezco al diputado electo Fernando Belanzo Arán que también es un usuario de redes sociales muy activo que esté el día de hoy acá porque seguramente Fernando también se convertirá en un defensor de estos temas gracias ¿y Sopa? bueno Sopa finalmente no en México ya ves que no tiene ninguna este ninguna implicación pero nosotros mantendremos al menos hasta el 28 de agosto que terminemos nuestra legislatura pero incluso después quienes somos legisladores y hemos defendido estos temas seguiremos manteniendo nuestra posición es y también preocupa el marco de los tres meses finales porque el gobierno federal puede emprender este tipo de acciones ya sin el temor al costo político que las genere entonces puede cometer barbaridades no puede a lo mejor quisiera cometer barbaridades pero es importante que los legisladores pero también la sociedad civil y los ciudadanos tengamos conciencia de ello y que lo evitemos si como no adelante si a mi me gustaría más allá de más allá de coyunturas y circunstancias muy particulares estamos viviendo la transición que vivimos entre un sexenio y el otro si me gustaría poner énfasis en un tema que creo que no es un tema menor es un tema que se discute en redes que se ha manejado en medios y es el de la posible restauración de un escenario parecido al de un antiguo régimen en donde los ciudadanos las ciudadanas pues no contamos no contábamos hemos obtenido con muchos trabajos derechos que creo que son derechos irrenunciables que incluyen el uso intensivo de las de las redes sociales de Facebook de Twitter de Internet así es como nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena por lo menos ese es mi caso entonces yo sí alertaría a la opinión pública a los medios porque esta tentación autoritaria no quiero sobredimensionar me queda muy claro que el país en muchos sentidos ha cambiado desde 1997 desde desde el año 2000 pero sí creo que se anida en algunos actores políticos algunos actores económicos de peso esta idea de que estos avances estos avances fueron concesiones gratuitas y por eso tenemos que fortalecer estos mecanismos de de control de control ciudadano porque lamentablemente los y las ciudadanas en este país seguimos siendo ciudadanos de segunda entonces yo sí insertaría esta discusión y otras como el veto a la ley de víctimas que no es el tema ahora el hecho de que no se ha publicado todavía un reglamento de la ley 5 de junio todos estos todas estas cosas que están sucediendo a nivel legislativo ya en el ocaso de la presente administración si son a mi parecer a mi ver son señales muy 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 preocupantes entonces el exhorto también para ustedes como representantes de los medios es que no dejemos que esta inercia en donde ya se habla más o menos abiertamente aunque a niveles discursivos se dice que bueno pues la administración que viene no va a ser un retorno al pasado pues yo creo que lo que está sucediendo los hechos que tenemos frente a nosotros pues contradicen ese aparente compromiso entonces yo creo que en el tema de acta pues tendremos que seguir consolidando ciudadanía participando en redes sociales y no podemos dejar que esto constituya un retroceso muchísimas gracias para contestarle a Genaro el tema de de sopa creo que hay un un error que 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 es sistemático que así lo veo en representantes de los medios de comunicación en los periodistas en tratar de poner todo en la misma canasta es decir parece que nos preocupamos por igual de uno y de otro pero no nos preocupamos por digamos ir más allá de por qué son esas preocupaciones en el caso de sopa y de la ley pipa en Estados Unidos son absolutamente distintas a acta en fondo y en procedimientos es decir son iniciativas de ley que se discutieron y se deliberaron en una soberanía con representantes electos en el Congreso de Estados Unidos una en el Senado y otra en la Cámara de Representantes y cuyos fines eran absolutamente distintos a acta es decir tenían que ver particularmente con el tema de la piratería en línea y las disposiciones digamos eran distintas en el fondo acta le preocupaba al mundo porque y aquí cito al doctor Alejandro Pizanti bueno porque era una ley local con implicaciones globales es decir donde están los digamos los grandes gigantes de internet pues están en Estados Unidos con servidores en Estados Unidos con cables y tubos en Estados Unidos y las regulaciones que ahí sucedan pues impactarían a todo el mundo en el caso de acta es absolutamente distinto uno por la forma es decir no está negociado por representantes electos como ya bien lo mencionaba Fernando digamos está negociado en un club privado y las motivaciones son distintas tiene que ver con bienes físicos con fronteras con contrabando y en esa en esa dinámica meter ahí el tema del entorno digital y las disposiciones del entorno digital son distintas a SOPA y entonces vuelvo a citar Alejandro Pizanti esa es una ley global con implicaciones locales es decir cada uno de los países tendría implicaciones locales en este tratado global y en el caso de SOPA era absolutamente distinto porque es una ley local de Estados Unidos en la que todo mundo opinó porque nos afectaba en su conjunto pero que fue una decisión exclusiva del Congreso de Estados Unidos y digamos así como ellos o la prensa un poco respeta lo que pasa en esta soberanía pues nosotros deberíamos no de opinar más que de las consecuencias que pase y digamos que la firma de acta de México y la intentona de Estados Unidos por impulsar el TPP etcétera no reviven de ninguna manera la PIPO SOPA es decir es un asunto que tuvo que ver con esa legislatura en particular que vendrán las elecciones intermedias en Estados Unidos y que se configurará probablemente otro tipo de leyes y que no tienen que ver con eso y más bien lo otro que si son nuestros acuerdos internacionales pues hay que seguirlos con otra lógica distinta bueno Clara Inés Luna de la revista SOPA lo quería preguntarles un escenario intermedio parece ser que se ratificara pero haciendo digamos rechazando el artículo 27 como ven ese escenario que algunos de ustedes plantearon y por el otro lado como estaría entonces la entrada en vigencia se necesitan seis países estaría México entonces entrando en ese grupo de países que le darían vida a el acta bueno el escenario de poder suscribir el convenio con una reserva en cuanto al artículo 27 ya no es posible porque el ejecutivo ya firmó ese acuerdo entonces bueno cualquier posibilidad que pudiera haber habido respecto de reservarnos algunos de los artículos como muchos países lo hacen en materia de tratados internacionales la cerró ya el ejecutivo esa puertita se cerró y tiraron la llave ya no hay forma en cuanto a un escenario intermedio creo que es indispensable insistir en que tenemos que impulsar estas iniciativas consensadas como decía Antonio como decía Luis Fernando como decía el propio Ernesto también esto no termina con ACTA ni con TPP ni con Sopa ni con Pipa esto es un tema que se va a seguir discutiendo y se va a seguir discutiendo porque efectivamente hay un problema que resolver la forma y creo que muchos de los que estamos sentados aquí estamos de acuerdo en que el que se tiene que proteger estamos de acuerdo el cómo se tiene que proteger es en donde podemos diferir creo que tenemos que buscar alternativas sobre todo desde el punto de vista de la Internet Society en México que favorezcan la neutralidad de la red la apertura el acceso a este tipo de herramientas de tecnología porque aprobar cualquier iniciativa que sesgue el acceso a Internet a los mexicanos es hacer que México retroceda estamos en un momento histórico en el que el impedir que prolifere esta tecnología que penetre en la población es aislarnos y perder el potencial competitivo que tenemos entonces insisto tendríamos que estar fomentando iniciativas que fomenten la penetración de Internet que la lleve a todos los mexicanos con los elementos de accesibilidad de costo razonable etcétera que hemos ya planteado en muchos foros y también no perder de vista que esta parte de los creativos también merece respeto que hay que protegerlos que hay que fomentar que estén bien remunerados pero pues sí mediante un conceso nacional y por qué no decirlo también impulsando iniciativas a nivel internacional porque también es cierto que en un mundo globalizado como vivimos hoy no podemos nosotros decir vamos a reformar nuestra ley de derecho de autor para que sea de esta forma tenemos ya obligaciones contraídas mediante tratados internacionales pues que tienen muchos años vigentes en nuestra legislación y no podemos simplemente decir vamos a dar una vuelta hacia acá o sea tenemos que también consensar con nuestros socios comerciales con quienes son parte de estos tratados internacionales pero a mí me parece que sí se puede la mejor muestra es justamente el que hoy estemos sentados aquí y que estén abiertos los espacios para la discusión a mí me sorprende muy gratamente el cambio de postura que veo en algunos sectores de quienes originalmente apoyaban acta hoy hay posturas en las que se dice no estoy en contra de acta porque evidentemente no puedo por mi natural estar en contra de acta sin embargo si hay puntos que creo que se pueden perfeccionar y que de aprobarse de esta manera pues no estaríamos tampoco compartiendo la visión de acta entonces a mí me parece un gran logro que hayamos logrado esta flexibilización de esta flexibilización flexibilización perdón en la postura de ambos extremos tanto los que estamos de alguna manera a favor de que se garanticen estas libertades civiles y se protejan los derechos de propiedad intelectual como los que de alguna manera pretendían proteger la propiedad intelectual a una costa de las libertades civiles Bueno yo creo que cumplimos dos años a la defensiva de acta y pienso que debemos comenzar a ponernos en otra posición más que estar discutiendo las obligaciones de los usuarios tendríamos que comenzar a pensar en cuáles son los derechos que queremos que tengamos todos los mexicanos al respecto del uso de telecomunicaciones y el uso del internet entonces pienso que debemos comenzar a cambiar el debate y tenemos que comenzar a pensar en términos de derechos hay que pensar sobre el derecho a acceder a internet como un derecho universal y a partir de hecho a partir de ello perdón el derecho que tenemos todos a publicar nuestra información el derecho que tenemos a compartir información que encontramos en la red y el derecho que tenemos de comunicarnos de organizarnos y de ser ciudadanos ya en un mundo global a través del internet entonces como sociedad civil pienso que esa debe ser nuestra siguiente tarea enfoquémonos ahorita a tirar acta y posteriormente démosle un chance a pensar sobre qué derechos debemos tener los mexicanos dentro de lo que implica internet y lo que viene después gracias para no ser muy repetitivo iba en el mismo sentido de Oscar Mondragón qué parte no se entiende de todo esto estamos dijo él a la defensiva desde abril del año pasado la mayoría de los que estamos en todas estas redes y mesas y grupos propusimos justamente lo contrario como si conectarnos y voy a usar un término que a veces suena ya muy trillado y aburrido agenda digital llamémosle como queramos pero cómo tenemos cómo podemos tener un empeño nacional colectivo incluyente y democrático para conectarnos todos con un marco de legalidad y en observancia del derecho a la privacidad eso es lo que desde ese día propusimos al mismo ejecutivo que ahora firma en el sentido contrario en una medida titubeante violentatoria de derechos privativa del desarrollo creo que el planteamiento es muy grande creo que no debemos conformarnos sólo comparar estas iniciativas de cuatro siglas o las que se conviertan sino en tener una construcción dijimos entre otras cosas que pueda ser un PND de un plan nacional de desarrollo digital cómo generar empleo cómo generar seguridad cómo generar bienestar agregando no excluyendo todo lo que ya hacemos bien sino agregando esas capacidades digitales pero otra vez para los 115 millones de mexicanos que ya somos gracias gracias pues si no hay alguna otra pregunta compañeros adelante micrófono para compañeros de los medios gracias también a Marta Tagle quien es senadora suplente electa del distrito federal y por su interés en los temas también es una tuitera muy activa gracias Marta Julio Sánchez sería el economista la posición del INPI es que el ahora el papel alta no está mal lo que está lo que viene es que las legislaciones secundarias la modificación ahí es donde va a estar la clave para que no se trasgredan los derechos la libertad ustedes como lo ven si está como este derecho a la duda que se le puede dar a la autoridad y bueno en este sentido como ven la inserción de acta como un tema más a la agenda legislativa de la próxima legislatura donde traen reformas estructurales donde traen pendientes en materia de seguridad como ven pasaría o no pasaría o lo pasaría desde ya subestimando esta iniciativa como lo ven la verdad la posición del presidente del INPI tal y como lo ha manifestado en algunos medios me ha parecido una falta de respeto muy grande al legislativo porque desconoce todo el proceso de discusión que se realizó es más llama a un proceso de debate y reflexión con el acta firmada o sea que no tiene ningún caso hacer un debate organizado por ellos cuando el acto para el cual iban a organizar el debate ya lo hicieron a mí me parece incluso los argumentos que esgrimido el presidente del INPI a veces muy endebles para poder defender acta e incluso ha manifestado en varias ocasiones que igual el senado no lo ratifique que no hay problema que no importa pero que si se avance en la legislación secundaria entonces yo no sé si esa posición es la real del gobierno federal o solo lo mandaron a defender la firma a como se defendiera entonces aquí lo importante va a ser ver los hechos en el momento mismo del ingreso de la próxima legislatura ojalá y los secretarios vengan a comparecer antes de que termine esta comisión permanente pero en caso contrario es importante ver la forma e incluso los argumentos que el gobierno federal mexicano asuma frente a los nuevos legisladores es ahí donde se verá la verdadera intención del gobierno federal al firmar acta en esta fecha como pasará la verdad no lo sabemos todavía en términos del senado yo esperaría que las diferentes fracciones parlamentarias y hay que presionarlos para ello de los senadores electos se pronuncien sobre el tema un comentario rápido sobre este tema de la ambigüedad que permitiría darle beneficio de la duda al INPI yo creo que es importante recordar que no es solamente una paranoia primero que nada hay partes del tratado que directamente serían contrarias a la constitución en los tratados internacionales en materia de derechos humanos además acta pone presiones legales y económicas en actores como los ISPs o los usuarios que por los efectos que producirían el ejercicio y goce de los derechos humanos también serían controvertibles constitucionalmente pero tampoco estamos hablando de digamos que no estamos imaginando lo que nos dice básicamente el lobby proacta dentro del cual está el INPI es téngannos confianza en la legislación en la legislación secundaria la implementación no va a pasar nada pero por qué no mejor observamos lo que el INPI ya le envió al grupo de trabajo de acta que le envió un proyecto de iniciativa que eso no existe pero ellos que negociaron acta mandaron un documento con reformas a la ley de propiedad industrial la ley de derecho de autor y el código penal federal en donde vienen disposiciones que son como las disposiciones que se supuestamente se quitaron de acta como monitoreo de intervenciones de comunicaciones privadas medidas cautelares de retiro de contenido en internet etcétera entonces me parece bastante hipócrita la postura del INPI y tramposa de decir que no hay nada dañino o peligroso en acta cuando ellos mismos enviaron un proyecto de iniciativa al grupo de trabajo de acta como la forma de implementación de acta como ellos como negociadores conciben y verdaderamente ese proyecto de iniciativa sería tirado en la Suprema Corte de Justicia en el Poder Judicial Federal muy sencillamente con amparos acciones de constitucionalidad etcétera entonces es bastante hipócrita y tramposa esa posición otra pregunta hay que hablar fuerte para que hay algún ejemplo de alguna propuesta de legislación para defender los derechos y al mismo tiempo luchar contra la piratería que podamos ir revisando alguna cuestión preliminar nosotros presentamos una iniciativa denominada la ley de usuarios de derechos de los usuarios en internet que nunca que no pasó en comisiones y donde trata de hacer un equilibrio entre ambas pero la verdad es un tema que se sigue debatiendo no solamente en México sino también en otros países del mundo y que seguramente las próximas legislaturas no solamente debatirán sino que tendrán que decidir sobre el mismo acuérdense en España la semana pasada se acaba de abrir un grupo de trabajo que específicamente iba a trabajar sobre el tema de propiedad intelectual versus libertad del internet es un tema que todavía no no está ni acabado ni hay una iniciativa en concreto perdón hay que hay que ver el problema desde la perspectiva más amplia a mí me parece que este problema es un tema económico lo que está en juego aquí es por una parte la remuneración que puede tener quienes producen y quienes distribuyen contenidos pero digo que es económico también porque el acceso a este conocimiento también tiene consecuencias económicas en la población en la medida que nosotros fomentemos el acceso al conocimiento vamos a tener mejores oportunidades económicas para la generalidad de la población entonces es un tema económico y creo que insisto la forma en la que se puede resolver esto es que el gobierno nos sienta a todos y que le entre que le entre al problema y la forma de entrar le creo yo es con una partida presupuestal anual que permita remunerar a quienes crean y a quienes producen y al mismo tiempo cumplir con su mandato constitucional de dar este acceso a la población al conocimiento a la educación y a la información Yo nada más completando me gustaría creo que estoy en sintonía con León como organización como ya lo había dicho estamos apoyamos cualquier cualquier iniciativa de construcción de alternativas al respecto creo que respecto a tu pregunta hay un muy buen estudio que sacó y acaba de traducir el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales de Estados Unidos que se llama Piratería en Medios en Economías Emergentes y este estudio que recientemente presentamos artículo 19 presentó en México con el compilador y académico Joe Caraganis es una es una selección de siete economías emergentes Rusia Bolivia México Brasil India y se ponen ejemplos de cómo de cuál ha sido la postura de los estados frente a la piratería y cuáles han sido digamos las medidas legales civiles y de mercado que se han imaginado hay casos exitosos como el de la India hay casos digamos podemos leer en este estudio casos como el de la India o como Brasil pero el capítulo de México que me parece pasó desapercibido en los medios es verdaderamente devastador tiene entrevistas con agentes de la PGR revela digamos cuál es la visión del estado de corrupción institucional de permiso a la piratería de cómo se configura esto y es decir nos ofrece cuando menos ese estudio que es muy serio financiado por la fundación Ford y digamos por académicos de mucho prestigio nos ofrece una visión de siete economías emergentes con el mismo problema de México es decir parte de la premisa es que las economías emergentes se enfrentan distinto al tema de la piratería porque digamos por el contexto económico y social de cada una y vemos este catálogo de siete soluciones y visiones distintas de cómo abordar la piratería y cómo en algunos casos ha sido exitoso y de ahí podemos obtener para México y para esta construcción que hablaba León de alternativas donde todos estemos participando podemos obtener de ahí y de muchos otros estudios ejemplos de qué sí puede funcionar en una economía con las características de la mexicana y qué definitivamente no puede estar entonces a mí me gustaría digamos recomendarle en atención a tu pregunta que ese estudio que recientemente está traducido al español que le echen un ojo y ahí podemos encontrar ejemplos muy claros sobre el fenómeno de la piratería en las economías emergentes y posibles soluciones de cómo se podría abordar y a partir de ahí ir construyendo a partir de estos ejemplos de política comparada para no inventarnos tampoco una solución pero que sí satisfaga a todos los actores posibles le vamos a pedir a Antonio Martínez que nos postee o nos tuitee la referencia para que todos la tengamos por favor de mucho favor no sé si hay alguna chiqueta si con respecto a tu pregunta desafortunadamente y afortunadamente el proceso legislativo es muy complicado actualmente a nivel de iniciativas de ley hemos visto muchísimas como la ley de protección de usuarios de derechos de internet pero nos hemos topado con leyes como la que se conocía como la tres strikes la ley manzanero el canon México todo este tipo de iniciativas que afortunadamente no pasaron el proceso legislativo esto se debe principalmente a un gran esfuerzo de cabildeo dentro del congreso precisamente para que estas iniciativas avaladas por algún representante del congreso puedan pasar con la aprobación en estos días esperemos creo que todavía no está siendo aprobada de la reforma la reforma legislativa que se está haciendo ya va a ser posible tener iniciativas ciudadanas que puedan ser utilizadas precisamente para esto para que un ciudadano una vez que esté reglamentada esta reforma puedan presentar iniciativas de ley que puedan ser discutidas e integradas dentro del proceso legislativo entonces no vamos a hablar de lo que ha pasado sino de lo que va a pasar una vez que estas iniciativas ciudadanas estén bien reglamentadas y se pongan en práctica no sólo los cabilderos a través de algún representante dentro del congreso van a tener la capacidad de presentar iniciativas podemos formar centros de estudios legislativos que puedan emitir este tipo de iniciativas y presentarlas a consideración del congreso y a lo que nos vamos a enfrentar es a esto en el futuro en el futuro mediano nos vamos a topar con que varios intereses varios sectores ciudadanos sectores económicos sectores de interés van a empezar a emitir iniciativas y entonces el congreso se va a volver una gran esponja un gran filtro a todas estas iniciativas que va a escuchar prácticamente la opinión y los motivos de todos estos sectores y va a empezar ahora sí de una manera mucho más dinámica mucho más abierta a analizar todas las voces que están presentando sus opiniones al respecto ¿Alguna otra pregunta? compañeras y compañeros de no ser así entonces les agradecemos mucho la atención tanto a quienes nos han permitido intercambiar opiniones aquí en la sala de prensa como a quienes nos estuvieron siguiendo en el streaming que también se transmitió creo que el tema es un tema fundamental no es un tema menor es un tema que va en contra de nuestras libertades y es así como debemos tomarlo esta legislatura seguramente hasta el último día en que nos encontremos en nuestro papel de legisladores seguirá ratificando los acuerdos que tomó en septiembre del 2011 que es la no ratificación a acta muchas gracias muchas gracias